Gracias por ver el video Pues usted haciendo guardaparques y checando Que pues todo el entorno esté limpio Pues podría usted hacer el favor que quiera su colilla Para no poner mal el ejemplo No compañeros, está tirando su colilla Y pues está poniendo mal el ejemplo, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, ustedes me dirán Pues está mal tirar las colillas, ¿no? Pues ellos son guardaparques, pues le agradezco demasiado Para que usted dé el ejemplo, ¿no? Porque no puede ser que esté haciendo guardaparques Si den ese mal ejemplo, ¿no lo creen? Bueno, pues nada más se lo digo Y pues tenga muy buena noche Y que pues no haga esto una última vez Porque pues le digo, o sea, está dando mal el ejemplo a todos Pero pues le comento que bueno que ya tiró su cigarro Y pues para que le dé un ejemplo muy grande a todos Porque pues está tirando su colilla de cigarro ¿Y la identificación tienes? No amigo, no tengo por qué identificarme Y pues le estoy haciendo ver su falta Que pues está tirando su colilla aquí en el parque Y pues está haciendo guardaparques, ¿no? Entonces usted es el servidor público Y pues no debería estar dando mal los ejemplos aquí en el parque Sí, pero yo necesito tus datos porque me están grabando Pues estamos en vía pública, señor No hay problema, estoy en vía pública Igual y yo también estoy en mi derecho Pues no, oficial, porque usted es servidor público O sea, nosotros como ciudadanos podemos grabar en la vía pública Debería saberlo usted como servidor público Y siendo de la ayuntamiento Solo se lo hago como comentario Y pues que no vuelva a pasar este tipo de situaciones Porque pues le comento, estamos aquí Usted es la autoridad Y pues está dando mal el ejemplo aquí, ¿no? ¿Correcto, oficial? Bueno, pues te agradezco Y pues ojalá y no vuelva a suceder Porque si no, pues imagínense Qué mal ejemplo está dando la Ayunta Mérida Este siendo guardaparques Y esto es nuevo de la Ayunta Mérida Guardaparques Y que tiene que checar que el entorno esté limpio, señor Así que pues se lo comento nada más como ciudadano Y pues que ojalá nunca vuelva a pasar Ok, se lo agradezco Tengan muy buenas noches Hasta luego Pues miren, estamos aquí en Tabenta Y pues ya dije que Pues este señor de guardaparques, ¿no? O sea, pues dice ver su falta O sea, realmente no puede ser posible Que los servidores Públicos estén dando mal ejemplo Y pues uno tenga que decirles Cómo hacer su chama, ¿no? Pues bueno Este, era un breve periscope Y pues nada más para que vean La clase de pues personas Que pues tenemos como servidores públicos Hiciendo guardaparques, ¿no? Ahí se va Y pues ojalá y le quede conciencia De que pues está mal Tirar colillas de cigarros En la vía pública Está ahí en el parque Tabenta Y pues nada más como comentario Bien, la ciudad de Mérida es su casa Nos periscopamos más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!